Jóvenes ambientalistas y religiosos se unieron en esta manifestación en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Piden que se ratifiquen las reformas a la Constitución aprobadas en la legislatura pasada para declarar derecho humano al agua y a la alimentación. Los manifestantes también exigen la creación e implementación de políticas públicas para contrarrestar el daño al medioambiente, ocasionado principalmente por el cambio climático. Caminaron varios kilómetros hasta la sede del Parlamento para entregar dos piezas de correspondencia, con el fin de que las iniciativas sean discutidas en el Pleno y puedan ser ratificadas. Así lo dijo Amalia López, miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Las ratificaciones no pueden ser archivadas, están en espera, están hasta el final de su legislatura en espera de ser ratificadas, pero esperamos que en este primer año de ejercicio cumplan con esta deuda histórica que tienen con la población. López lamentó que la actual legislatura haya enviado al archivo una propuesta de ley general de aguas y señaló que no hay la apertura para llamar a la ciudadanía a conversar. El gobierno central lleva ya más de dos años en ejercicio y no se han acercado a las organizaciones de sociedad civil para conocer las necesidades de la población ni tampoco para ver cuáles son las propuestas de ley que nosotros y nosotras hemos llevado al Parlamento. La protesta finalizó a unos 200 metros en una de las entradas de la Asamblea Legislativa, dado que la policía cerró el paso.